Como todos los comerciantes, pasando por esta situación, no sabemos bien qué es ni hasta cuándo dura. Y bueno, eso nos tiene preocupados a todos y bueno, tratamos igual de buscarle alguna alternativa como para poder seguir moviendo los dos comercios y poder seguir llegando a la gente y que la gente pueda comprar. Tenemos empleados y tenemos empleados muchos años acá, sobre todo en el kiosco, en el bar también. Y bueno, hacemos lo que podemos dentro de lo que podemos hacer y bueno, tratando de buscar la alternativa para poder seguir manteniendo los negocios. Me decías que ahora vos, tu prioridad fue pagarle a tus empleados. Sí, la prioridad siempre es pagar primero los empleados, los servicios, después el alquiler, pero siempre la prioridad nuestra siempre son los empleados. ¿Cómo estás con el tema del delivery? Ahora hay una extensión de horario. Sí, nos hicieron la extensión del delivery para lo que es comida, así que de mi otro comercio de Otto, bueno, ahora con la extensión horaria se nota mucho la diferencia porque una pizza a las 6 de la tarde no te la pide nadie. Y bueno, nosotros estamos trabajando mucho y estamos con promociones todos los días, de picadas, de pizzas, de sándwich, de todo lo que elaboramos en el bar. Y también las recargas de growler y bueno, eso es una... y bueno, y acá en el kiosco también, con mucho, mucho delivery, trabajando con los clientes de siempre, que mucha gente mayor, que no sale de la casa y nos pide el delivery y le hacemos el servicio ese. Sí, y también para mucha gente de los barrios también, que están lejos del centro y bueno, vamos a todos los puntos de esquela, así que estamos todo el tiempo yendo para todos los barrios. Y bueno, la prioridad es dar un buen servicio y mantener, qué sé yo. En esta época nos enfocamos bastante en hacer muchas promociones de kioscos, de productos de limpieza, de comida, de galletitas, como para que la gente todos los días tenga una alternativa distinta. Y también mucho lo que es librería y juegos, porque la gente está con los chicos todo el día, los chicos se cansan de la televisión, se cansan de internet y buscan una alternativa también. Y bueno, se vende mucho de librería, mucho de libros de juegos, libros para pintar. Y bueno, tratamos, reforzamos con nuestros proveedores todos esos puntos para poder tener todo lo que nos requiere.